de los industriales de Jalisco y Bucal, Alan Darío García Almonte. Representante del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial de Jalisco y Bucal, licenciado César Daniel Hernández Jiménez. Representante de Coparmex, Jalisco y Bucal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente y Bucal, licenciada Silvia Yacelín Martín del Campo. Representante del órgano interno de control, licenciado José de Anda González. Presente. Presidente, le informa usted que se encuentran nueve integrantes, siendo estos la mayoría, existiendo por un legal, por lo cual se declara formalmente abierta la presente sesión de trabajo del gomite. Y en existiendo por un legal, le pido al señor secretario que dé continuidad por el órgano del día. Comunica el presidente del órgano del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración del órgano legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión extraordinaria, de fecha martes 9 de julio del año 2024, verificada a las 11 horas. Cuarto, presentación y apertura de las proposiciones, propuesta técnica y económica, de la licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública local número LPL-TJ-003-1924, para la adquisición de mochilas con útiles escolares para los alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Donalá, Jalisco. Quinto, aprobación de las bases de licitación pública que se menciona a continuación. Licitación pública nacional número LP-TJ-002-1924, para la adquisición de informes para la dirección de protección civil y bomberos de la coordinación del Gabinete de Seguridad, Prevención, Servicios de Emergencia y Movilidad del Gobierno Municipal de Donalá, Jalisco. Sexto, asuntos varios. Séptimo, cita a la siguiente reunión de trabajo y octavo, clausura. Bien, se somete a consideración a ustedes integrar desde este comité la información de la orden del día para el cual solicito que a los que estén por la afirmativa, si no se permiten estar levantando la mano e instruir al secretario clínico para que informe y registre el sentimiento de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuentan con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Le cedo un uso de la voz para continuar con el tercer punto del orden del día referente a la lectura y aprobación del año. Bien, Padre, el tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del año de la cuarta sesión es con un área de fecha martes del 9 de julio de 2024. Dicha carta fue enviada por Perón Electorio por el día 16 de julio del presente a cada uno de los integrantes para su análisis. Por lo cual, les consulto si se invita al lector a la misma y de igual manera les pregunto si es de acabarse. Por ello, le solicito que a los que estén por la afirmativa, si no se manifestan, levantan su mano e informe y instruir al secretario clínico para que nos informe y registre el sentimiento de los votos. Presidente, le informe a usted que se encuentren con siete votos a favor, cero en contra y cero abstención. Para el desahogo del cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con la presentación y apertura de la propuesta técnica económica de la legislación pública que se menciona a continuación, licitación pública local número LPL-003-2024 para la adquisición de mochiles con útiles escolares para los alumnos de nivel escolar primaria y secundaria de las escuelas públicas del municipio de Donalaca, México. En la licitación pública local, antes mencionada, compraron bases las empresas Xiamet S.A. de C.B. y la persona física José Noé León Villegas, de los cuales todos presentan propuestas, lo cual les solicito que se les puedan entregar a los contrarrojos para revisar que estén debidamente sellados los sobres. Gracias. 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 Y cerramos. Empezaremos con la documentación legal y administrativa. Anexo 1, Xiamé. Sí, presenta. José Noel Líguez. Sí, presenta. El poder que medita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas porque se replicara la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Xiamé. Sí, presenta. José Noel Líguez. Sí, presenta. Identificación oficial para personas físicas, copia certificada en caso de que sea como en el caso del hoyo. Sí, no es presente. El licenciado, el pacto no es el acta constitutiva. Ah, ¿me brinqueé el acta constitutiva? Sí, sí. Ah, perdón. Llenado de documentos, acta constitutiva, que es certificada para personas jurídicas. Es que como, ya se traen en su momento, ya no los dos meses, ¿no? Sí, por eso hemos puesto la lista, pero sí. ¿Están en el caso de presas? Sí, en este caso. Xiamé. Y el otro es la identificación oficial para el preso de la sala física. Correcto, no aplica. La cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Xiamé. Sí, presenta. José Noé León Villegas. Sí, presenta. Cinco. Comprobante de domicilio recibo del uso teléfono. Xiamé. Sí, presenta. José Noé León Villegas. Sí, presenta. Documento actualizado expedido por el SAT en el que se invita opiniones positivas sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia mínimo de tres meses. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Anexo dos. Especificaciones técnicas de los bienes sujetos de la presente licitación. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. El programa de entrega. Xiamé. Anexo tres. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Manifestación de contar con facultades para sufrir la propuesta. Anexo cuatro. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Estito firmado y elaborado por firma del Estado del licitante. Anexo cinco. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Declaración de integridad. Anexo seis. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Garantía Anexo siete. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que el licitante durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta por cualquier incremento de unidades que se genere y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrá terminar anticipadamente el contrato de orden de compra por ninguna causa. Xiamé. Sí, presenta. José Noé. Sí, presenta. Ok, con esto terminaríamos la parte legal y administrativa. Y pasaríamos a la propuesta técnica y económica. El licitante indicará en la propuesta económica que es el anexo ocho, el precio unitario y el subtotal de la suma del impuesto total de cada una de las partidas en pesos mexicanos, así como que deberá señalar el impuesto de valor agregado al IVA y señalar el rendo total de los autos, es decir, el subtotal IVA en total. Se debe presentar en una sola exhibición. Xiamé. ¿Subtotal? ¿Sí presenta? Sí, presenta. ¿Y José Noé? Sí, presenta. Ok. ¿El subtotal? ¿Xiamé? 27 millones 462 mil 609 pesos. ¿27 millones 462 mil 609 pesos? IVA, 4 millones 394 mil 017.44. ¿Cuándo un total de? 31 millones 856 mil 626.44. José Noé, ¿precios su total? 28 millones 835 mil 739.45. IVA, 4 millones 613 mil 718.31. ¿Total? 33 millones 449 mil 457.76. Muy bien. Para el desahogo del punto del orden del día que tiene que ver con la aprobación de bases de la licitación de la licitación pública que se menciona a continuación, licitación pública nacional número LP-DTOTA-002-2024 para la adquisición de uniformes para la dirección de protección civil y bomberos de protección civil y bomberos de la coordinación del gabinete de seguridad, prevención, servicios de emergencia y movilidad del gobierno municipal de Donatá, Cáceres. Bien, toda vez que el documento de referencia fue circulado con la instalación en la autos y carácter de este comité, les consulto si es de aprobarse en lo general y en lo particular las bases de la licitación pública que se menciona a continuación, licitación pública nacional número LP-DOTA-002-2024 para la cual su licitación de protección civil y bomberos de la afirmativa, si no se manifiestan, nos levantamos su mano e instruye al secretario clínico para que registre e informe el sentido de los votos. Presidente, le informe a usted que se cuenten con 7 votos a favor, 0, 1, 3, 0, extensión. Continúo con el orden del día, secretario, por favor. A valorar continuidad al sexto punto del orden del día relacionado con asuntos varios, les consulto a los integrantes del comité si él quisiera hacer uso de la voz. Secretario, continúo con el orden del día, por favor. Para el desahogo del séptimo punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día martes 23 de julio para el acta de fallo de la licitación pública antes referida. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clausura por lo cual deseo el uso de la voz al presidente. Y en el esfuerzo anterior, se procede a la clausura de la quinta sesión extraordinaria del comité de compras gubernamentales en las generaciones y contrativos de servicios de la licitación, siendo las 11.26 horas del día de hoy, viernes 17 de julio del año 2024. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Buen día. Gracias. Casi rico, casi rico. ¿Eh? Casi rico. Casi rico, ¿no?